Hemos pedido también a nuestros expertos que nos dijeran qué opinan sobre la Semana Santa y lo que nos traducen es que tenemos que transmitir que la postura de Castilla y León tiene que ser la de prudencia y no considerar que esa semana sea una semana diferente al resto y se tengan que mantener los mismos cuidados. Pero también de alguna manera nos transmiten la importancia de la unidad de acción y va a haber un proyecto que va a ser un proyecto que está coordinado por parte del Ministerio de Sanidad y que aprobaremos en el Consejo Interterritorial.